Nosotros estamos en el área de salud pública, la gente de la municipalidad, ustedes los medios son los que tienen que hacer la difusión de algo muy, muy importante, que es la limpieza del patio. O sea, acá no es tanto el profesor de salud pública, la salud pública tiene que haber de paciente crítico grave, pero si nosotros empezamos a hacer conciencia en la comunidad, y creo que lo que ustedes tienen que llevar y transmitir en los medios, es de que la gente tiene que tomar conciencia de la limpieza de su domicilio, de su propio domicilio. Es allí donde nosotros vamos a empezar a compartir despacito al dar vuelta los carrones, mirar el agua que está estancada, cambiar el bebedero de los animales, sacar todo lo que sea cacharros, todo lo que deposite agua, teniendo en cuenta que el aire estrictis, que es el mojito transmisor, entre domiciliario y domiciliario. No lo busquemos en otros lugares, no pensemos en lago, en río, en arroyo, no. No, pensemos en casa, justamente la tapita de las caciosas, es decir, que es un mojito que deposita sus huevos en sectores muy pequeños, no necesita amplias zonas de agua. Entonces, eso yo pienso que es lo que nos va a ayudar a combatir esta enfermedad, o por lo menos hacerle frente, teniendo conciencia la ciudadanía que tiene que limpiar su casa, su barrio, lo tiene que mantener limpio para que no se produzca el desarrollo de este mojito.